¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Stories Season 3 of Town! Y bueno, vemos que tenemos aquí cartitas con que vamos a ver... ¡Ay! ¡Venga! ¡A ver! ¡Oh! Tenemos un montón en la madriguera. Tenemos masc... Perdona, tenemos mascotas. Ahora tenemos mascotas en la madriguera. Si quieres un perrito obediente a un gato juguetón, este es el momento de venir a vernos. Bueno, cuando tengas más dinero. El anzuelo, ¿necesita el cebo para pescar? ¡Oye tú! Si la de la caña de pesca, si lo que necesitas es un cebo, déjanoslo a nosotros. ¡Yos tendrás un resultado óptimo! ¡Ven a vernos, el anzuelo! La madriguera, ¿tenemos nuevos productos a la venta en la madriguera? ¡Ven a verme si quieres lo mejor para el cuidado de tus animales! Y tenemos artículos nuevos, nuevos, nuevos en trópico. ¡Ven a verlos! Vamos, el anzuelo es el anzuelo. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto esto. Vamos a regar las plantitas. ¡Ahí! Ahí estamos, regadera. ¡Dales agua! Vale, que además tenemos que hacer muchas cosas y no quiero que se nos vaya a la mañana. Porque se va súper deprisa y tengo que ir a ver a Ludus. Ahí estamos. ¡Venga! ¡Ay! Es que se va el día, que no da tiempo a nada, ¿eh? Pues espérate, que tengamos el otro pueblo, porque creo que son tres. Ya verás tú. ¡Qué follón! ¡Qué follónaco! ¡Ay, mira! Tenemos aquí el divertibanco. A ver, vamos a verlo. Este es un divertibanco de trabajo. Aquí puedes organizar las parcelas de tierras, las construcciones. Eh, organiza... Consulta las construcciones en el inventario. Vale, todavía no tengo. O sea, tengo que comprar a Ludus. Pues organiza la granja. Y... Vale, y puedo mover todo. No puedes colocarlo aquí. ¿Por qué? ¿Si estaba aquí? Vale, lo ojo dónde estaba. Y bueno, esto ya lo iremos cambiando y demás. El alboricón no lo puedo mover, ¿no? No. Vale. Pues... Sí, listo. Sí, lo dejo así. Realmente quería cotidiar un poquito. Vale, pues lo que haré será juntar... Lo que es los cultivos. Los pondremos todos juntos. Vamos a coger la menta. Y... Se me ha quitado la... ¿Esto de algún sitio? No, todavía sigue cerrado. No sé si algún día lo abrirán, pero bueno. Yo creo que cuando hay un camino... No, será por algo. Y bueno, ahí tenemos madera. Mira, que tengo que instalar árboles. Y muchas cosas, mía. Flores. Pobre Wayne. Pobre Wayne. Estaba celoso perdido. Pero es que... Dios mío. Wayne. En serio. No te suicides. A ver. Vamos a ver... Vamos a coger el forraje de cada día. Se me está yendo la mañana. Y me da mucho por saco. Uno. Madre mía, los corazones como bajan. Dos. Dos. Tres. Ahora, venga. Cuatro. Cinco. Las semillas me parece que no las llevo encima. Da igual, da igual. Ya pondré luego algo. Aunque tampoco cuesta nada mirar si llevo algo. Aquí. Es que igual sí que llevo semillas encima. Es que no sé si las he guardado o no. A ver. ¿Llevo semillas? Sí, las llevo. Mira, pues vamos a cogerlas. Que no, que no lo quiero regar. Que solamente quiero poner las semillas. Vamos a poner las patatas. Vale. Y nos ponemos a la regadera. Que no me va a llegar el agua para esto. Ah, pues sí, mira. Me ha ido justa. Y venga, ahora nos vamos a poner el cepillo para peinar a Eche. Y Eche, Eche. Eche no ha hecho caca. Oh no, estoy encima bastante mal. La ordeñadora, vamos a ordeñarle. Vale. Vamos a ver si el mal nos ha puesto un huevo. ¿Dónde estás? Venga, vamos a guardar ya esto. El mal. Sí, les ha puesto un huevito. Qué bonita es, por favor. Y una cosa. Aquí puedo poner la comida de gallinas que tengo. Sí. Ah, vale. Pues no, no tengo un sitio. Llevo la comida de gallinas en el bolsillo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, venga, pues vámonos corriendo. A ver, a ver. Venga, venga. Y hoy se me ha olvidado. Mirad, una cosa importante además. Leño. ¿Los leños son los que? Es que lo de la casa, no me acuerdo lo que los pidió. ¿Los leños es lo que se puede cortar? Colocar. Vale, a ver si lo puedo cortar el leño. Y hacha. Y... Vale, sí, son los... Vale, vale. No te emociones. Venga. Pues sí, son los leños lo que podemos cortar. A ver, quería ir a la tienda esta. Que tenemos ahora un montón de cosas. A ver cuánto vale la madera. Porque si se la puedo comprar, pues mira, la voy a comprar. Hola, hola. Por aquí habrá algún leño o algo. Bueno, no, pero tenemos flores que me las voy a llevar. Que también van bien. Voy saludando. Venga, vamos a ir por el camino rápido. Por aquí hay leños. ¿Qué veces hay algo? Vale, no hay nada. Mira, ahí está el tío Fran. Pero no lo vamos a molestar, que seguro que está ocupado. Así que vamos a continuar por aquí. Y... Este voy a pasar de él. Sí, voy a pasar de él. Yo estoy buscando leños. ¿Dónde hay leños? Mira, ahí hay algo. Me ha aparecido algo. Mira, podemos coger esto. Vale. A ver, vente por aquí. No, son piedras. Y una rama. Bueno, no pasa nada. Vamos a coger los cactus. Y... Venga, que si no, no me va a dar tiempo. Por aquí había algo. No. Esto no se puede cortar, ¿no? Me parece que yo no puedo. A ver. No, ya no puedo. Vale. Venga, por vámonos de aquí. Vamos a las tiendas. Y bajemos... Perdona. Ah, vale. Me había aparecido un leño. Estoy obsesionada ya con los leños. Y a ver. ¿Cuál era la tienda de los leños? Esta. Eh, buenas. Me alegro de verte. Veamos. Esta es la tienda de bricolaje. Más madera. Vendemos gran variedad de materiales de construcción, como maderos o piedras. ¿En qué puedo ayudarte? Pues quiero comprar. Y a ver. Eh... Oh, pero es muy caro. Malo pequeño madero. Uh. No me llega. Ay, no me llega. ¿Qué hago? ¿Compro? Sostiene cortando un tronco con un hache. Se puede vender por un poco más que estos. Un leño con un hache se puede vender por un poco más que estos. Ay. Pues... No voy a comprar nada. Vale, sí. No, no voy a comprar nada. Es que me dio sin dinero. Lo siento. No necesito nada. ¿Y esta qué tienda era? Trotamundos. A ver. Eh... Preparar cebo. Preparar cebo. Cebo normal 7. Ah, vale. Pero tengo que tirar pescado para eso. Vale, vale. Pues nada. De momento nada. Y vámonos a ir a un poco. A ver si tenemos aquí alguna faena para hacer por ahí. Ahí venga que me van a cerrar. A ver. ¿Qué tenemos hoy? Forran. Forca o lila. Eh... Demiadora. Cataleta. Destino del envío. Leche. Verdura. Bueno, venga. Vamos a aceptar el de caolila. Decimos que sí. Vale. Y ya nos quedamos por ahí. A ver qué podemos hacer hoy. Y... Gracias por venir, Anita. Me alegro de que puedas ayudarme a cortar doce leños. Ay... Venga, pero vamos a empezar. Venga, venga. Luego me los podían dar, hijo, nines. Que tienen muchos. Dameos pa' mí. ¿Para qué querrá tanto? Yo necesito una casa con cocina y con armario. Que mi ropa ya huele. Cualquier día va a tener que salir desnuda a la calle. Por favor. Venga, ahí estamos. Mucho más. Vale. Y... Ya está. Bien. Ahora sí. Perfecto. Vaya, qué rápido. Aquí tienes tu jornal. Hemos ganado doscientos parenta. Muy bien. Venga, pues. Vale, vamos a saludar. Y ya que estamos por aquí... Vale. Lo que... No, no, no. Hay que subir hacia arriba. Lo que hay que hacer... Hay dos caminos. Lulu, Coco, Norte. Anda. Vale. Bueno, esta era... Es que esto es realidad. No sé lo que es, ¿vale? Si es tienda o es casa. A ver este. ¿Cómo, Mike? Este es el bazar. El anzaloa, vale. Este es el de la carta. Bien. Quiero comprar. A ver qué nos vende. Vale. Tiene azada. Pero es como la que tengo yo, ¿no? Porque si por lo menos fuera mejor. Pacha, caña. Anda. Y tiene árboles. Pero esto se pone... A ver. Un árbol que da fruta en verano. Tarda alrededor de dos meses en dar su primer fruto. Sigue dándolo cada cuatro o cinco días durante toda la estación. Y este también tarda dos meses. A ver. Pone precio. Precio 240. Aumenta. Eso es lo que me dan a mí por él. Vale. Eh... Aumenta la capacidad. Nada. No quiero nada. Así que muchas gracias. Venga, vamos a ver a Ludus. A ver. Ludus. Ya me podía hacer un descuentillo o algo. Pero bueno. ¿Cómo, Mayanita? Gracias por venir. Este es mi taller, hermanitas. Si quieres modificar las construcciones de tu granja, reformar tu casa. Este es el lugar indicado. Y cuanto antes reformes tu casa, mucho mejor. Cuando tengas una cocina y un ropero, podrás hacer un montón de cosas nuevas. Anita. Así que te gusta pescar, ¿eh? Si necesitas que alguien ponga cebos en tu caña, ven a verme, ¿vale? Eh... Servicios de cebo. Anda, a ver. ¿Poner cebo? Vaya. Pues nada. Vale. Servicios de construcción de la granja. Añadir una construcción. Bien. ¿Qué quieres añadir? A ver. Tenemos aquí parcela. Anda. Parcela de tierra. Y necesito barro y nol. Necesitamos madero pequeño. Vale. Estas son las cosas que puedo comprar. Bueno, pues yo creo que va a comprar. No tiene los materiales, ¿vale? Parcela, pindón. Tenemos aquí otro establo. Establo grande. Corral. Corral grande. Casa de mascotas. ¡Oh, qué mona! ¡Qué chula, ¿no? Silo. Forraje. Madero pequeño. Oye, está muy chulo, ¿eh? Cobertizo. Arco para granja. Corral grande. Vale, esto ya lo hemos visto. Mola, mola. Y... Decimos que nada. Y... Servicio de reformas. Vale. O añadir mobiliario se puede, ¿eh? Vale. Solo puedo poner esto. Pero es que es todo muy caro. A ver. Bueno, ahora tienes que escoger el estilo y el tamaño que quieras para tu casa. Hay que pagar 3.500. Y madero pequeño 20. Y madero normal 10. Ostras, 3.500, Lulis. ¡Oh! Nada, nada. Me ha roto el corazón. Vale. Y yo como consigo dinero. Jolín. Pues es que no dan aquí nada con nada. A ver, va a tener que pescar y todas esas cosas. A ver, como más se gana. Vale. Está haciendo recados a la gente. ¿Esto qué era? Por aquí. Ah, vale. Esto es como una tienda, ¿no? La cafetería está de aquí. Bueno. Tomar es una borde y no quiero nada. Venga, vámonos de aquí. Y vamos a ver si nos da tiempo hacer... Es que solo al 5. Ya no me va a dar tiempo hacer trabajos de esos de jornada. Creo que es hasta al 5 solamente. Pero bueno, vamos a probar, ¿vale? A ver si llegamos ahora. Y si llegamos, pues hacemos algún trabajo. Madre mía, lo que cuesta aquí conseguir dinero. Por favor, por favor. A ver. Con cuidado. Vamos por aquí. Necesito madera, maderos y de todo. ¿Aún da tiempo? Vale. A ver. Regalos, parcelas. Me da 150, me da 1500. ¿Cómo? ¡Oh! Este, cualquier tipo de leche. Ahora este lo voy a aceptar. Cualquier tipo de verdura lo acepto. Huevos no tengo. Pero de igual, lo acepto por si acaso. Y va a aceptar este ya. Venga, que me da 1500. Y luego, para mejorar las herramientas. Es que no sé cómo. A ver. ¡Ah! Estás aquí. Me ha agradado tener una voluntaria para probar estas medicinas. ¿Vale? Y bien. Por favor, escoja la que quieras. La ampolla celeste. Todo listo. Tómatela. Ay, que me cule. ¡Bien! Mi análisis indica que has recuperado toda tu energía. Magnífico. Justo como esperaba. ¡Qué bien! Y encima voy a ganar dinero. Muchas gracias, Ford. Es muy grande. ¡Wow! ¡He ganado más! ¡Dos mil y pico! Vale, genial. Entonces. A ver. Me voy a sacar aquí mi hacha. Y... Venga. Vámonos. A ver. Vamos a buscar árboles. Por aquí habrá algún árbol que pueda romper. No lo sé. No lo sé. Pero venga, vamos. Bueno, voy el primero a la granja para enviar... ¡Ay, que me muero! ¡Qué mala estoy! Por favor. Para enviar las cosas... Mira, el tío Frank. Y luego iremos a buscar... Es que estos no sé si se pueden calar o no. ¿O solamente los que salen de la granja? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Que se me había quedado ahí atascada! Bueno, no pasa nada. Pobrecita. ¡Entra! Venga, vamos a dejar aquí las cosas. Coge la menta. A ver, guarda esto. ¡Ay, que no sé si... ¡Ay, ya no me va a dar tiempo! ¡Oh, no! Ha sido un éxito. Bueno, dice que ha sido un éxito. Da igual yo envío el por si acaso. Sí. Poner objetos. Vale. Y vamos a enviar los rábanos. Voy a enviar la leche. El huevo me lo guardo. Y... Envío un poco de menta. Envío... Rama. Chumbera. ¿Para qué es esto de chumbera? Mira, me dan 100 por la chumbera. Pues envío una. Por la flor, una. Voy a enviar dos. El madero ni de coña. Esto tampoco. La rama de arce la voy a enviar. Esto voy a enviar uno de menta. Les voy a enviar una. La comida gallina, nada. Y los panecillos no, porque son para comérmelos yo. Vale. Ya está. Ya está enviado lo que quería enviar. ¿Y qué tenía que hacer? Que se me ha olvidado. Ah, sí. Vale. Tengo que talar árboles. Pero primero... Quiero mirar aquí y guardar objetos. Vamos a guardar el huevo. La menta, la nuez. Vamos a guardar todas estas cosas. Venga, el madero también lo voy a guardar. Vale. Y vamos a ver. Sacar objetos del alcohol. Mira, mira lo que tengo. A ver. Raro, leche, huevo. Ah, pues leche sí que tengo bastante, ¿no? Bueno, tengo tres. A ver, aquí tengo pescado, somenta, nuez, ciruela, vainilla. Aquí. Ah, tengo 27 leños. Leños de madera blanda que se encuentran por el sol. Cortar con una hacha para obtener maderos pequeños. Vale. Me llevo los leños, que creo que necesitaba veinte. Veinte leños. Y troncos tengo tres. Entonces. También me los llevo. Vale. Venga. Pues vamos a trabajar. Sal, por favor. Venga. A ver, los voy a hacer aquí mismamente. A ver, sacamos los leños. Y... Tronco. Colocar. Vale. Ya están colocados. Y ahora me pongo mi hacha. Que la tenemos aquí. Y venga. Uno. Dos. ¿Qué pasa? Ahora. Venga, coge el madero. A ver, ¿cuántos tenemos? Vale, madero tres. Vale, ahora vamos a coger los leños. Me he equivocado. Colocar todos. Vale. Y... A ver. Jolines. Estate quieta, leñe. Qué malo me sabe. Que se vaya. Ni que tuve la prisa. Tú a trabajar. Venga, vamos a ir dándoles. ¿Ya están todos? No. A ver. Es que se han torcido, ¿no? Vale. Déjame ver. A ver. Aquí ha pasado algo. Madero. Ah, vale. Sí, sí. Se han puesto todos. Vale, bueno. Pues entonces me faltan aquí maderos. Y me faltan... Creo que eran diez maderos, ¿no? Pues me faltan siete. Vale, venga. Pues vamos a sacar a la heracha. Vamos a ir talando. Que esto... La verdad es que es un asco talar en este juego. Custa un montón, un montón. Porque no se talan en el momento. Entonces, a ver, arbolitos. ¿Dónde estáis? Aquí. Venga. Vamos a ir talando. Veis, se gasta la energía y el árbol ahí sigue. Parecen irrompibles. Y me puedo quedar sin corazones y el árbol seguirá ahí. Qué pena, de verdad. Dios. Bueno, pues supongo que esto será hasta que consiga ahí un pedazo de hacha súper buena. Pero mientras tanto, mira. Parece que estás un poco cansada. Me lo dices y me lo cuentas. Que el conifera no se cae. Bueno, yo aquí sigo. Me va a gastar todos los corazones. En serio. Por fin. Y total para tres leños de nada. Dale. Oh no, el tocón. Madre mía, en serio. ¡Fu! ¡No! Quieta, quieta, quieta. A ver, vamos a comer los panecillos de patata. Vale. No he conseguido mucho. Pero bueno. Pero si esto... Por fin. Vale, venga. Eh... Voy a coger. Vamos a cogerlos todos. Ostras, pues igual ahora me llega para casa, eh. Ahora vamos a ver. Y sé que lo hago difícil. Madero. A ver. Aquí, 17 troncos. ¿En serio? ¡Wow! Espera, que no. Que no quiero cogerte los troncos. A ver. Colocar... Pues yo que sé. 10 por si acaso, ¿vale? Venga, vamos a poner ahora el hacha. Y... Vale, aquí está. Ahí, venga. Que me dé tiempo. Que me dé tiempo. Porque es que no tengo más. Vale, ya tengo todo, ¿no? A ver, vamos a comprobar aquí. Y tengo... Vale. Eh... 20 maderos pequeños. 22. Pues perfecto. Me llega. Ah, no. Ahora... Ah, y también me llega el dinero. Guau, genial. Venga, pues. A ver, vamos a guardar la partida. Por si acaso. Escribir en el diario. Sí. Vale. Bien. Y venga. Nos iremos a ver a... Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Venga, vale. Ahora, por fin. Jolín. Después de dos años. Eh... Eh, voy a guardar aquí cosas, por si acaso. A ver. Voy a guardar los troncos. Voy a guardar dos maderos. Y tres de estos. Así voy con las cosas justas. Venga, vamos a dormir. Y ya es hora de dormir. Vale, bien. Sí. Vale, hemos recibido más dinero. Vale, el día 17. No hay nada hoy. Vale. Seis mil y pico. Guau, perfecto. Por cierto, tenemos aquí más cartas. Son las seis de la mañana. Y... ¿Quién me ha mandado cartas? No lo sé. Pues bueno, los artículos... Vale, vale. Venga, pues ahora vamos a ver a Duluth. Vamos a poner la regalera. Porque no tiene agua. Venga, ahora sí. Y como son las seis y todavía está cerrado. Pero vamos a ir regando. Vale, este también. El otro. Y luego ya pues cojo los cultivos. Este. Muy bien. Venga, a ver. Salta por aquí. Llena otra vez. No me gusta regar. Tengo ganas de mejorar la regadera. En serio. Para que se haga todo más rápido. Porque así es que jojo. Aquí otro. Pues cuando tenga más cultivos... Bueno, estas cosas no las tendré que subir, si no. Aquí. Mira, van saliendo a flores. Aquí otro. Nos quedan dos. Uno, dos. Venga, que va a abrir pronto, Lillus. Esta. Le va a regalar. Allí nada, la regadera. Allí, date. Vale. Y venga, vamos a coger las cosas. Cogemos este. Cogemos este. Me voy a poner primero la hoz. Así. Bueno, tiene que cambiarla después. Perfecto. Y las semillas. Mira, solamente tengo dos. Pues nada, ponemos aquí la semilla. Y en el otro lado la de rábano. Ahí estamos. Ponla. Y le damos un poquito de agua. Ahí está. Ahí está. Dale. Que no quería regarla, tía vaga. Me faltará una semilla. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Venga, vamos a llenar de nuevo. Que prefiero que se me quede llena. Cuando la guardo. Vale. Y me llevo los granavanos estos. Y ya compré semillas. Venga, vámonos. Que tengo todos los maderos que necesitaba. Me voy a ir directamente a Lulucoco. A ese saludo. Madre mía, como ya he cerrado. Ya verás tú. Ya verás tú. Por aquí no hay nada para coger. Ahora vamos aquí a saludarles. ¡Hola, bonito! Aquí el perrito. Venga, vamos a dejarlo ahí. Que no, que no tengo nada. Venga. Y entra por ahí. Lulucoco azul. A ver. Vamos a ir por aquí. Ay, mira, por aquí tenemos cosas que coger. ¡Oh, qué chulo! Vale, este camino yo no lo había visto. ¡Ay! Que no había visto yo este camino. Que hay un montón de cosas. Bueno, pero vamos a ir cogiéndolas. Compiéndolas. A ver. Y luego tenemos aquí... ¡Ay! En serio, una tortuga. Bueno, luego tenemos aquí una zona súper chula para pescar. ¡Ay, qué bonito! Vamos a coger esto también. Las torales. ¡Ay, mía! Y yo quejándome de que no tengo dinero con todas las cosas que hay aquí. Por favor. ¡Hola! ¡Zajau! Aquí también hay algo. Pero bueno. Se está estoplado de cosas y yo no lo sabía. Mirad, eh. Que no se acaban. Vale. Venga, pues ahora sí. Vamos a ir a la tienda. Venga, vamos a dejar a la tortuga. Pobrecita. Y... ¿Dónde está... A ver, hay que ir por aquí. Por aquí, por aquí. Se llegaba antes, me parece. Un coco norte. O bueno, yo creo que da lo mismo, ¿no? Y baja por aquí. No, no, sube. Me tengo que aprender el mapa. Vale, ahora. ¿Cómo va? Bienvenida. Este es mi taller, hermanitas. Echa un vistazo. ¿En qué puedo ayudarte? Pues en el servicio de reformas. Y vamos a ampliar la casa. Vale. Vale, bueno, creo que no tengo nada. Venga, casa estándar. Vale, la compramos. Tenemos los maderos, maderos pequeños. Ah, vale, que no hacía falta traerlos. ¿Ves? Es que eso tampoco lo sabía. He entendido. Vamos a tu granja para empezar cuanto antes. Por fin. Y bueno, ya estamos aquí. Pues nada, voy a empezar ya. Perdón, Anita. Pero si me ayudas, terminaré antes. Vale, venga. Pero vamos a echar ahí una mano. Es que fea de nariz en mi casa, por favor. Ay, ay, dale caña. Destrozala. Bueno, ya he ido trabajando. Entonces me da el descuento, ¿no? Pero estaba ayudando. Eh. Ay, ay. ¿Cómo quedará la casa? La verdad es que ahora es súper fea. Es horrible. Parece un zulo. Tenía muchísimas ganas ya de poder ampliarla. ¿Cómo vais? ¡Oh! Pero qué bonita, por favor. Sí, súper chula. ¡Oh, me encanta! Enhorabuena. Has reformado la casa. ¡Ay! ¡Qué chula, por favor! ¡Perfecto! ¡Ya está! Gracias por echarme una mano. De nada. ¡Qué bonita! Jolín. Odio decir esto, Anita. Pero no había venido antes. Porque los cabines están cortados. Estás viviendo en un sitio bastante decadente. ¡Vaya! Pero por suerte, ya está todo reparado. Ven, voy a enseñarte cómo ha quedado. Y explicarte las funciones de tu nueva casa. Vale, perfecto. A ver. ¿Cómo va esto? ¡Qué chula, Jolín! Esto ya es otra cosa. ¡Qué bonita! Y bueno, ahora es chiquitina, pero bueno. Y bien, ¿te gusta? ¡Sí! Mejor que la otra. ¡Me alegro! Vale. Deja que te enseñe que he añadido a tu casa con la reforma. Vale, a ver. En primer lugar, aquí está tu ropero. Si quieres cambiarte de ropa o ponerte algún sombrero o accesorio, solo tienes que abrir esta puerta. Mira, estas imágenes para entender cómo funciona. Vale, en el ropero puedes cambiar tres cosas diferentes. Tu ropa, los accesorios que te puedes agraizar y los que te puedes en la cara. Para elegir el tipo de artículo que puedes cambiar, solo tienes que pulsar el botón A. ¡Perfecto! Todos los artículos que poseas dentro de cada categoría se mostrarán en la pantalla táctil. Bien. Por cierto, cuando estés escogiendo qué ponerte, puedes pulsar el botón A para ver los parámetros de cada artículo. Vale. Cuando hayas terminado de cambiar, te pulsa el botón B para cerrar el ropero. ¿Entendido? Y bien. Creo que es esto lo que tienes que saber acerca del ropero. Bien, la cocina, sí. Esta es tu cocina. Aquí puedes cocinar platos siguiendo recetas y utilizando los ingredientes que tengas. Lo primero que debes hacer es escoger la receta que quieras preparar. Si tienes todos los ingredientes que se indican en la pantalla superior, podrás preparar la receta. ¿Ves la línea de abajo a la izquierda? Sí. Una vez que te comas ese plato por primera vez, ahí se mostrarán los iconos de los efectos nutritivos del plato. Por ahora se muestran las interrogantes porque aún no lo has probado. Esto es lo que verás cuando te comas el plato por primera vez. Cualquier plato con un efecto nutritivo te dura ese tipo de iconos. Ten en cuenta que la mayoría de las recetas sencillas no tendrán ningún efecto nutritivo. Después de comer una vez, hasta el área de los iconos se mostrará vacía, como puedes ver aquí. Bien. Tras elegir la receta tienes que escojar los ingredientes. Cuando los tengas todos, selecciona vale en la esquina inferior derecha. Puedes elegir que hay ingrediente de manera individual pulsando el botón A o puedes pulsar el botón X para que se seleccionen automáticamente. En la opción de selección automática elegiré ingredientes que cumplan los requisitos entre los que tengas. Es fácil y rápido. Por último, tienes que decidir la cantidad de cada plato que deseas preparar. Puedes hacer varios para enviarlos o guardarlos para comer más tarde y restaurar tu energía. Perfecto. A ver. Creo que es esto lo que tengo que explicarte sobre la cocina. Si hay algo que no te haya quedado claro, puedes consultarlo en tu biblioteca. Sé que es mucha información que asimilar, pero como se suele decir, la práctica hace al maestro. Tómate tu tiempo y ya verás cómo te pillas el truco. Bueno, eso es todo. O sea, mejor que vuelva a la tienda. Hasta luego, Anita. Ay, me encanta mi casa. Qué bonita. Además, luego creo que se pueden elegir los diseños y todo. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme. ¿Necesitas algo más? Ahora, voy a añadir mobiliario. Vale, se puede añadir esto. Pero no voy a añadir nada de momento que no tengo materiales. Así está todo bien. Gracias. Vale. Y bueno, chicos. Voy a ir dejando aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, dadle like, comentad, compartid. Y nos vemos en el... Ay, que escribe, escribe. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. Chao. Chau. 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 Chau.